Hoy daremos lectura a dos cuentos de Guy de Maupassant de título muy parecido. El primero, el viejo. El segundo, un viejo. Antes de dar comienzo a estos cuentos, una frase de Maupassant sobre el amor. Amor significa el cuerpo, el alma, la vida, todo el ser. Sentimos el amor cuando sentimos el calor de nuestra sangre. Respiramos amor con el aire que respiramos. Lo tenemos en nosotros mismos cuando lo tenemos en nuestro pensamiento. Nada más existe para nosotros. Y ahora damos comienzo. Espero que estos dos cuentos te gusten. El viejo. Un cuento de Guy de Maupassant. Un tibio sol de otoño se derramaba en el patio del cortijo, cayendo a plomo por encima de las enormes hallas que lo borteaban. Bajo la hierba, rapada por el ganado, la tierra, impregnada por la lluvia reciente, se hallaba reblandecida y en ella se hundían los pies con un ruido semejante al chapoteo del agua. Las ramas de los manzanos, crujiendo al peso de su abundante fruta de un verde pálido, la dejaban caer, matizando el verde terroso de la hierba. Cuatro chotas pacían atadas en hilera, berreando a cada momento. Alzaban la cabeza en dirección de la casa. Las gallinas animaban el estercolero, coloreándolo, agitándose frente al establo, escarbando, oyendo y viniendo, cacareando, mientras los dos gallos cantaban sin cesar, buscando gusanillos para ofrecérselos a sus favoritas, a las cuales llamaban con impaciente clamoreo. El pórtico de madera se abrió, dejando paso a un hombre que tendría, tal vez, cuarenta y dos años y representaba sesenta por lo arrugado y descolorido de su rostro, el encogimiento y abandono de su figura, su andar lento, inseguro y dificultoso de arrastrar las pesadas al madreña llena de paja. Sus brazos de sobra largos colcaban de sus hombros decaídos y faltos de vigor. Cuando se acercó a la casa del cortijo, un gozque amarillento atado al pie de un peral enorme junto a un barril viejo que le servía de caseta, meneó la cola y se puso luego a ladrar mostrando su alegría. El hombre le dijo «¡Cállate, Finot!» y el perro embudeció. Una campesina salía de la casa en aquel momento. Su cuerpo, anguloso y flaco, sin pecho ni caderas, se dibujaba oprimido por un estrecho jubón de lana. Una falda gris muy corta le dejaba casi por completo descubiertas las pantorrillas a las que se ajustaban medias azules. También tenía los pies metidos en almadreña llenas de paja. Una cofia de un blanco amarillento y sucio cubría en parte su pelo pegajoso y lacio. Y su rostro cerechino descarnado con las facciones irregulares y la boca sin dientes mostraba la fisionomía bestial y estúpida que ofrecen con frecuencia los rostros de las campesinas. El hombre al verla preguntó «¿Cómo sigue?» La mujer dijo «El señor cura dice que no pasará la noche que se acaba por momentos». El hombre y la mujer entraron en la casa. Después de atravesar la cocina se metieron uno tras otro en una alcoba muy baja de techo y muy oscura porque sólo recibía la luz de una ventana cubierta con un pigajo de indiana de Normandía. Las toscas vigas del techo denegridas ahumadas atravesando la estacia de parta a parte sostenían el delgado piso del granero por donde sin cesar evolucionaba de día y de noche un ejército de ratas. El suelo era de tierra húmedo y desigual jiboso grasiento y en el fondo entre tanta negrura y oscuridad aparecía un bulto grande blanquecino era la cama un resoplido continuado ronco una respiración difícil y angustiosa un estertor agudo como un silbido un gorgoteo semejante al que produce una bomba descompuesta salía de las ropas de la cama tenebrosa donde agonizaba un viejo el padre de la campesina el hombre y la mujer acercándose contemplaron al moribundo con ojos tranquilos y resignados el hombre dijo ahora va deprisa no hay remedio no es posible que dure toda la noche la mujer insinuó desde mediodía está lo mismo luego quedaron silenciosos y móviles el viejo había cerrado los ojos y sus facciones se dibujaban tan secamente que su rostro pardusco parecía de madera en su boca entreabierta resonaba el estertor de su aliento entrecortado y dificultoso a cada trabajosa y ronroneante aspiración oscilaban las ropas movidas por el pecho agarrotado después de un largo silencio el hombre dijo no podemos hacer nada por él y lo mejor será dejarle que muera tranquilamente de todos modos me impide apalear las cacaplas que tenemos puestas al sol en la era la mujer pareció inmutarse con esta reflexión a su vez reflexionó algunos instantes y luego dijo padre se muere hoy por la noche le enterraremos pasado mañana y te queda mañana el día libre para meter en casa las legumbres preocupado el campesino insistió sí el entierro será pasado mañana pero mañana perderé todo el día participando la muerte a la familia y a los amigos invitándolos al entierro necesito cerca de seis horas para ir a tu urbil y a manetot la mujer después de meditar dos o tres minutos le advirtió no son las tres aún podrías ir a tu urbil aprovechando la tarde y decirles a todos que mi padre ha muerto ya pues le falta muy poco avísales que pasado mañana es el entierro y así te queda mañana todo el día libre para apalear las cascablas cerner el grano y entrarlo en el granero el hombre se quedó algunos instantes perplejo pensando en las ventajas y en los inconvenientes de aquella idea y al cabo se decidió me parece bien voy ahora mismo al salir se detuvo y retrocedió para decirle a su mujer ya que no tienes nada que hacer esta tarde podrías entretenerte cogiendo manzanas y luego preparando cuatro docenas de rebocinos que se comerán muy a gusto los que vengan al entierro porque después de la caminata no puede faltarles algo que les reconforte para encender el horno toma leña menuda de la que hay en el cobertizo para encender el horno junto a la prensa del aceite bien seca este salió de la alcoba y al pasar por la cocina sacó del armario un pan grande y cortó una rebanada muy primorosamente recogiendo en la palma de la mano las migas que al cortar cayeron sobre la tabla del estante y echándoselas a la boca para no desperdiciar nada tomó con la punta de la navaja un poco de manteca de cerdo salada que había en un tarro de loza partusca y la extendió en la rebanada de pan comiéndoselo al fin reposadamente como lo hacía todo luego salió al patio acarició al perro para tranquilizarle y evitar que ladrara tomó el camino que bordeaba su hacienda y se alejó dirigiéndose hacia Turville ya sola en casa la mujer dio principio a su labor destapando la artesa de amasar dispuso la masa para los rebocinos la trabajaba mucho estrujándola retorciéndola volviéndola volviéndola o revolviéndola reuniéndola y aplastándola luego hizo una gruesa bola de color blanco amarillento y la dejó en una esquina de la mesa entonces fue a buscar las manzanas y para no dañar el árbol sacudiéndolo con una vara se encaramó hasta donde sus manos alcanzaran la fruta escogió con mucho cuidado para coger solamente las manzanas bien maduras a las que fue echando en su delantal una voz la llamó desde el camino eh señora Chicot la campesina volvió la cabeza para enterarse de quién la llamaba era un vecino el señor Osimo Favet alcalde que se iba a estercolar sus tierras sentado sobre la carga de su carro la mujer dijo al reconocerle se le ofrece algo a usted señor Osimo y su padre que hace su padre la campesina gritó están las últimas el sábado será en entierro a las siete porque no podemos perder todo el día no podemos dejar sin recoger el grano de las cascapadas que tenemos en la era el alcalde repuso comprendido buena suerte que sigáis tan buenos ella respondió a tanta cortesía gracias lo mismo le deseamos a usted y continuó cogiendo manzanas cuando acabó su tarea entrando en la cocina dejó la fruta y se asomó a la alcoba de su padre creyendo ya encontrarle muerto pero desde la puerta oyó el estertor continuo ruidoso y juzgando inútil entrar se acercó a la mesa para ir preparando los rebocillos después y se acercó envolviendo las manzanas una por una en una hoja tenue de masa y así revestidas las alineaba en el borde de la mesa cuando tuvo cuarenta y ocho en cuatro filas de a doce se puso a preparar la cena colgando en el gancho del hogar el perolillo donde hacía las patatas había dejado en suspenso la preparación de los rebocillos reflexionando que sería inútil encender el horno aquella tarde teniendo aún todo el día siguiente disponible para concluir de preparar la sabrosa golosina el hombre volvió al anochecer sus primeras palabras fueron para preguntar acabó ya de sufrir y le respondió la mujer aún se resiste continúa el gorgoteo sin parar entraron para ver al moribundo que seguía en el mismo estado en la misma posición su testor incesante acompasado con la mal marcha de un reloj ni aceleraba ni disminuía solamente variaba un tanto de tono en algunos momentos el hombre le miró y dijo acabará de un momento a otro apagándose como un candil sin aceite volvieron a la cocina y en silencio comenzaron a cenar después de haberse comido el potaje untaron rebanadas de pan de manteca de cerdo y cuando la mujer acabó de fregar los cacharros ambos volvieron a ver al agonizante la mujer empuñando un candil cuya mecha humeaba horriblemente lo acercó al rostro del viejo si no le sintieran respirar le hubieran creído muerto sin duda estaba inmóvil rígido cadavérico la cama del matrimonio se hallaba oculta en una especie de nicho cubierto por una cortina en otro rincón de la misma alcoba se acostaron sin decir una palabra y después de apagar el candil cerraron los ojos pronto dos ronquidos muy diferentes uno amplio y grave y otro precipitado y agudo acompañaron al estertor monótono del agonizante las ratas corrían por el granero sobre sus cabezas el hombre despertó con la primera claridad del día y al enterarse de que su suegro continuaba respirando aún despertó a la mujer molesto por aquella resistencia incomprensible del moribundo ¿oyes eufemia? no quiere acabar ¿tú qué harías? confiaba mucho en las prudentes resoluciones de su esposa la cual respondió no es posible que pase de hoy no hay que temerlo y aunque tarde un poco en morir aunque muera por la noche no se opondrá el señor alcalde a que sea mañana el entierro ya recuerda lo que hizo por el viejo Renard que murió precisamente a mitad de la siembra convencido el hombre aquel evidente razonamiento y se fue a la eta la mujer calentó el horno puso a cocer los rebociños y luego ejecutó una tras otra como de costumbre varias faenas de la casa a medio día el agonizante no había muerto aún los jornaleros que habían ido para apalear las cascabalas puestas al sol en la era entraron todos juntos en la alcoba cada uno dijo su frase después volvieron a trabajar a las seis cuando pusieron fin a su labor los campesinos el viejo respiraba todavía su yerno acabó por desconcertarse ¿qué harías tú eufemia qué se te ocurre? la mujer no sabía ya qué partido tomar fue a tratarlo con el señor alcalde su vecino el cual prometió hacer la vista gorda y consentir el entierro la mañana siguiente aun cuando muriera estando muy avanzada la noche también el practicante que debía certificar el fallecimiento se comprometió para complacer a Chicot y tenerle agradecido a falsear la fecha el marido y la mujer volvieron a su casa completamente satisfechos por el resultado favorable de sus diligencias se acostaron se acostaron y durmieron toda la noche como la víspera mezclando sus ronquidos firmes y sonoros con el estertor ya más débil del moribundo cuando el matrimonio despertó el viejo el viejo agonizaba marido y mujer se quedaron aterrados en pie junto a la cabecera del enfermo le miraban recelosos como si temiesen que lo hiciera expresamente para jugarles una mala partida para engañarlos para contrariarlos por gusto de comprometerlos y renegaban de aquella fatalidad incomprensible sobre todo por el tiempo que les hacía perder el yerno preguntó ¿y qué se hace ahora? ella tampoco lo sabía y sin embargo dijo es una contrariedad no hay remedio era imposible advertir a todos los invitados que no tardarían en llegar resolvieron que lo mejor sería esperarlos y referirles punto por punto lo sucedido a eso de las siete menos cuarto se presentaron los primeros las mujeres vestidas de negro cubriéndose la cabeza con grandes mantos procuraban tener el rostro compungido los hombres molestos en sus chaquetones de paño avanzaban más resueltamente de dos en dos hablando hablando de las cosechas chicote y su mujer lo recibieron desolados y ambos a un tiempo llegándose al primer grupo se pusieron a llorar explicaron lo sucedido creyendo que las circunstancias los disculparían agasajando a todos invitándolos a que tomaran asiento andando solícitos de uno al otro queriendo convencerse que cualquiera en su caso hubiera obrado como ellos y no dejaban de hablar un instante de pronto convertidos en charlatanes de tal suerte que ninguno daban lugar para meter baza iban y venían entre los invitados repitiendo nunca lo hubiéramos creído no es posible que dure tanto los invitados al pronto sorprendidos y algo molestos como las personas que pierden una ceremonia ofrecida y esperada no sabían qué hacer ni qué actitud adoptar hallándose unos en pie y otros sentados alguien quiso irse pero chicos le detuvo amablemente con estas palabras de todos modos tomaremos un bocado habíamos hecho rebociños hay que probarlos con esta idea se animaron los rostros más decaídos se entablaron conversaciones en voz baja el patio se iba animando engrosaba la concurrencia los ya enterrados cuchicheaban los recién venidos la promesa de una golosina reanimó todo el mundo las mujeres entraban en alcoba para contemplar al agonizante y junto a la cama después de presignarse rezaban entre dientes alguna oración luego salían de nuevo al patio los hombres menos curiosos se limitaban a mirar por la ventana la mujer de chicote explicaba la agonía de su padre hace dos días que le vemos así ni atrás ni alante ni mejor ni peor y respira como una bomba descompuesta que no sube agua cuando todos hubieron visto al agonizante comenzaron a ocuparse del refrigerio y como eran muchos para caber en la cocina decidieron sacar al patio la mesa y las cuatro docenas de rebocinos dorados apetitosos atraían las miradas colocados en varias fuentes cada uno de los invitados se apresuró a coger el suyo creyendo que no habría bastantes pero hubo para todos y aún sobraron tres chicote dijo con la boca llena si mi suegro nos viese nos tendría envidia mientras vivió era esto lo que más le gustaba un campesino gordo y jovial añadió ya nunca podrá comerlos a cada uno le llega su hora esta reflexión lejos de entitecer a los invitados pareció alegrarlos para todos ellos había llegado también la hora de saborear los rebociños la mujer de chicote no hacía otra cosa que ir y venir de la bodega sin descanso desolada con el cuantioso consumo de sidra las colodras iban sacudiéndose y vaciándose instantáneamente los invitados reían hablaban a gritos como se grita en las comilonas de fiesta de pronto una vieja campesina que había quedado junto al agonizante con voz aguda clamó ya no respira ya no respira todos callaron las mujeres levantándose fueron a verlo ya no existía era verdad su estertor había terminado para siempre los hombres en silencio se miraban unos a otros luego la vista para fijarla en el suelo con cierta inquietud no habían acabado aún de comerse los rebocinos aquel inoportuno había escogido para expirar el momento peor aguándoles así la fiesta pero el matrimonio chicot no lloraba todo había terminado al fin ya estaban tranquilos el yerno y la hija del difunto y decían sabíamos que no podía durar si al menos hubiese muerto algunas horas antes por una noche de madrugada no hubiera ocasionado tantas molestias no importa ya no era posible remediarlo habría que aplazar el entierro para el lunes y se comerían otros tantos rebocinos y se beberían otra cuba de sidra los invitados que sin duda ya contaban con ello desde aquel instante se fueron todos comentando sucesos y satisfechos por haber presenciado pero más satisfechos aún de haber comido y bebido a su gusto cuando el hombre y la mujer quedaron solos en su casa frente a frente ella dijo con el rostro angustiado por una preocupación habrá que disponer otras cuatro docenas de rebocinos porque no habrá muerto unas horas antes y el marido más resignado le respondió paciencia tengamos paciencia esto no sucede todos los días fin un viejo cuento de Guy de Maupassant todos los periódicos habían insertado este anuncio la nueva estación baleario de rondelis ofrece ventajas deseables para una estancia prolongada e incluso para una permanencia definitiva sus aguas ferruginosas reconocidas como las primeras del mundo contra todas las afecciones de la sangre parecen poseer además cualidades particulares propias para prolongar la vida humana este resultado singular es tal vez debido en parte a la situación excepcional del pequeño pueblo edificado en plena montaña en el medio de un bosque de abetos pero puede siempre que hayan existido casos de longevidad extraordinarios y el público asistía en masa una mañana el médico de las aguas fue requerido por un viejo viajero el señor Darón llegado hacia unos días y que había alquilado una casa encantadora en el límite del bosque era un anciano de 86 años todavía joven enjuto bien parecido activo y que tenía una preocupación infinita por disimular su edad hizo sentar al médico y lo interrogó rápidamente doctor si estoy bien es gracias a la higiene sin ser demasiado viejo tengo ya una cierta edad pero evito todas las enfermedades todas las indisposiciones todos los más ligeros malestares gracias a la higiene se dice que el clima de este país es muy bueno para la salud estoy dispuesto a creerlo pero antes de establecerme aquí quiero pruebas le rogaría pues que viniese a visitarme una vez por semana para darme exactamente los siguientes informes primero deseo una lista completa muy completa de todos los habitantes de la ciudad y de los alrededores que han pasado de los 80 años necesito también algunos detalles físicos y psicológicos de ellos quiero conocer su profesión su forma de vida sus costumbres cada vez que una de estas personas muera usted deberá avisarme e indicarme la causa precisa de su muerte así como las circunstancias a continuación añadió graciosamente espero doctor que llegaremos a ser buenos amigos y tendió su pequeña mano arrugada que el médico apretó prometiéndole su servicial cooperación el señor Danone siempre había temido la muerte de una forma extraña se había privado de casi todos los placeres porque eran peligrosos y cuando alguien se extrañaba de que no bebiera vino ese vino que da sueño y alegría él respondía con un tono que denotaba miedo amo la vida y pronunciaba ese mi como si esta vida su vida tuviera un valor ignorado ponía ese mi una diferencia tal entre su vida y la de los otros que no había nada que añadir por lo demás poseía una forma muy particular de acentuar los pronombres procesivos que designaban todas las partes de su persona o incluso las cosas que le pertenecían cuando decía mis ojos mis piernas mis brazos mis manos se notaba perfectamente que no había lugar a dudas que esos órganos no eran en absoluto los que tenía todo el mundo pero donde aparecía sobre todo esta distinción era cuando hablaba de su médico mi doctor se diría que este doctor era exclusivo de él nada más que de él hecho para él solo para ocuparse de sus enfermedades y de nada más y superior a todos los médicos del universo a todos sin excepción jamás había considerado a los otros hombres más como una especie de peleles creados para amueblar la naturaleza los diferenciaba en dos clases los que saludaba por una casualidad lo habían puesto en contacto con ellos y los que no saludaba por otro lado están dos categorías de individuos le resultaban igualmente indiferentes pero a partir del día en que el médico de rondelles le trajo la lista de los 17 habitantes del pueblo que pasaban de los 80 años sintió despertar en su corazón un interés nuevo un interés desconocido hacia estos ancianos que había visto caer uno tras otro no los quiso conocer pero se hizo una idea muy clara de sus personas y no hablaba más que de ellos con el médico que cenaba con él cada día le preguntaba y bien doctor ¿cómo va hoy Joseph Poincott? lo habíamos dejado un poco convalesciente la semana pasada y cuando el médico había hecho el boletín de salud de la enfermedad el señor Daron proponía modificaciones al régimen pruebas formas de tratamiento que podía rápidamente aplicarse a él mismo si tenía éxito sobre los demás eran esos 17 ancianos un campo de experimentación del que él extraía conocimientos una tarde el doctor entrando anunció Rosalía murió el señor Daron se estremeció y rápidamente preguntó ¿de qué? de una angina el viejicito emitió un ah de alivio y continuó estaba demasiado gorda demasiado fuerte debía de comer mucho esta mujer cuando tenga su edad me vigilaré más él era dos años más viejo pero no confesaba más que setenta años algunos meses después fue el turno de Henry Brizot el señor Daron se emocionó mucho en este caso se trataba de un hombre delgado justo de su edad pero con una diferencia de tres meses él no era capaz de preguntar esperando que el médico hablara y se quedó inquieto se murió de repente estaba muy bien la semana pasada habrá cometido alguna imprudencia no doctor el doctor que se estaba divirtiendo respondió no creo sus hijos me han dicho que siempre había sido muy sensato entonces no comprometiéndose más lleno de angustias el señor Daron preguntó pero pero entonces de qué ha muerto de una pleuresia esto supuso una alegría una auténtica alegría el viejecito golpeó sus secas manos una con otra pues claro bien que le dije a usted que él había cometido alguna imprudencia no se coge una pleuresia sin motivo alguno habrá querido tomar el aire después de cenar y el frío le habrá afectado al pecho una pleuresia eso es un accidente eso no es una enfermedad solo los locos mueren de pleuresia y cenó alegremente hablando de los que quedaban ahora ya no son más que 15 pero son fuertes no toda la vida es así los más débiles caen primero las personas que pasan de los 30 tienen muchas posibilidades de llegar a los 60 los que pasan de 60 llegan a menudo a 80 y los que pasan de 80 alcanzan casi siempre los 100 porque estos son los más robustos los más prudentes los más vigorosos dos más desaparecieron de nuevo durante el año uno de una disentería y el otro de un sofoco el señor Daron le hizo mucha gracia la muerte del primero y sacó la conclusión de que él había seguramente comido la víspera algo excitante la disentería es la enfermedad de los imprudentes que diablos doctor usted habría debido vigilar su higiene en cuanto al que lo había llevado un sofoco este solo podía provenir de una enfermedad del corazón mal controlado hasta ese momento pero una noche el médico anunció el óvito de Pautimonet una especie de momia que se esperaba hacer una especie de centenario propaganda para el balneario cuando el señor Daron preguntó según su costumbre ¿de qué murió? el médico respondió en verdad que no lo sé como que no lo sabe siempre se sabe no tenía alguna lesión orgánica el doctor movió la cabeza no ninguna tal vez alguna afección al hígado o a dos riñones en absoluto todo estaba sano había observado si el estómago funcionaba regularmente un ataque proviene a menudo de una mala digestión no ha tenido ataque el señor Daron muy perplejo se agitaba pero veamos de algo tuvo que morir ¿de qué según usted? el médico levantó los brazos no sé nada absolutamente nada murió porque murió y ya está el señor Daron entonces con voz emocionada preguntó ¿qué edad tenía justamente? ya no me acuerdo ochenta y nueve años y el viejecito con aspecto incrédulo y seguro gritó ochenta y nueve años entonces no murió de viejo fin